Cocineros, en su cocina ustedes habrán fijado o habrán chequeado que les ha sobrado estas deliciosas manzanas crujientes y deliciosas. Quieren saber cómo convertir esta manzana crujiente y deliciosa en un delicioso postre que hicimos cocineros. Quédense hasta el final del video. Y la pregunta para el día de hoy en este canal hermoso a la cocina con Dios TV es. ¿Qué harán con estas manzanas que les ha sobrado en su cocina? Número uno, botarlas. Número dos, comerlas. ¿Estas deliciosas manzanas crujientes y deliciosas? Pues por supuesto que no. En el día de hoy queridos cocineros van a preparar un postre muy delicioso o van a ver un postre muy delicioso que vamos a convertir estas manzanas crujientes y deliciosas en un delicioso postre. Así que dentro video queridos cocineros. Cocineros sean todos bienvenidos. A un nuevo video en mi canal de cocina. A la cocina con Dios TV. Soy Dios. El día de hoy queridos cocineros vamos a mancharnos las manos en la cocina. Porque en el día de hoy queridos cocineros como vieron en la intro del video. La pregunta del día de hoy es ¿Qué harán con estas manzanas crujientes y deliciosas? ¿Qué les ha sobrado en su cocina? Buena pregunta. El día de hoy voy a hacer un postre muy delicioso con estas manzanas crujientes y deliciosas que se llama pastel de manzana. El día de hoy vamos a preparar un pastel de manzana super delicioso, super nutritivo y también es a base de dulces sanos queridísimos cocineros con estas manzanas. Vamos a preparar este delicioso postre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pelamos las dos manzanas. Pelamos las dos manzanas. Una vez que hemos pelado lo rallamos. En una olla ponemos la manzana que hemos rallado. Y le vamos a echar a continuación dos cucharadas de azúcar. Agregamos media cucharada de canela en polvo. Agregamos una cucharada de mantequilla. Prendemos la cocina a fuego medio y a cocinarlo. ¿Por qué a fuego medio? Le voy a dar un truco. Porque la mantequilla se puede quemar. Tégan cuidado con eso también. Lo vamos a integrar todo y tengan cuidado también. Porque también lo vamos a integrar. Añadimos una cucharada de mermelada de durazno. Reservamos nuestra mezcla en un plato. En un bol rompemos dos huevos. Agregamos 50 gramos de azúcar. Agregamos 8 gramos de levadura. Mezclamos. Agregamos 80 mililitros de aceite. Y lo removemos. Bien. Agregamos la harina poco a poco. ¿Cuánto es de harina? Son 300 gramos de harina. Aquí revolvemos bien la harina. En nuestra mesa de trabajo esparcimos harina y moldeamos nuestra masa. Le voy a dar un consejo. Con la harina esparzan en nuestra mesa de trabajo para que no se pegue la masa. Molden, molden bien para que quede parejo. Después de que colocamos la masa en el molde, añadimos la manzana que hemos cocinado. Cubrimos nuestro molde. Con la masa, quitamos el excedente de la masa. Y a continuación, con un tenedor, vamos a pinchar la masa. ¿Por qué? Un consejo. Para que no se hincha el momento en el que lo vamos a hornear. En un bol batimos una clave. Añadimos 125 gramos de azúcar impalpable. Agregamos nuestra mezcla. Y lo esparcimos en el molde. Decoramos nuestro pastel de manzana con mermelada de durazno. Ponemos nuestro pastel de manzana en el horno a 180 grados por 40 minutos. Así debe quedar, queridísimas cocineras, este postre pastel de manzana. Si les gustó el video, no se olviden de regalar un zumba y like. Siempre se agradecen suscribiéndose a mi canal totalmente gratuito. No se olviden de compartirlo con la familia. Y nos veremos en una próxima receta. Hoy día me como mi pastel de manzana.